Bien, emocionante. ¿Los compañeros qué tal? ¿Los conoces? Sí, todos son amigos del pasado. Y a ver si paso, esa es siempre la idea. Estaba siendo aplazado más bien ahorita, porque me está costando mucho matemática. Muy bien, la verdad me parece bastante bien. Tengo que ponerle este año. Sí es un poquillo duro, pero si usted estudia, tal vez no le cueste tanto. Todo bien, a ponerle. ¿Qué esperas de este 2017? Sí, espero pasar el año.